Microsoft trae Forza Horizon 2 para tu consola Xbox One y Xbox 360 Un juego que mezcla la perfección de la simulación de manejo y la diversión del arcade de las carreras Tour 10 y Playground Games decidieron volver a trabajar juntos para continuar con la serie Forza Horizon Ahora gracias a la capacidad del Xbox One La secuela presenta muchas novedades que a partir de ahora veremos constantemente las series de carreras más populares de la consola de Microsoft O sea que con esto vamos a ver un gran turismo que se parezca a Forza Horizon Bienvenidos a Horizon No es Horizon, es Horizon Desde el momento de inicio de Forza Horizon 2 descubrimos que no estamos frente a un título que deja de lado la simulación para llevarlo al terreno de más arcade Aquí viajaremos al Festival Horizon Que se realiza en las bellas costas y carreteras de Uruapan Ah no, Europa Perdón En donde participaremos en diversos campeonatos que involucran automóviles de la primera clase Como el Lamborghini Huracán Hasta vehículos diseñados para competir en escenarios todoterreno Sí, como ese bochito que tú tienes en tu casa Nuestro principal propósito para estar en el Festival Horizon Es el competir en 15 torneos disponibles y ganar cada uno de ellos Para convertirnos en el campeón del festival Este apenas disimulado modo de historia que ya veríamos en el primer Horizon Agradó mucho a los fanáticos Y por lo mismo se mantuvo Gran parte de su éxito se debe A que más allá de solo completar carreras y circuitos Tan solo por gusto de la victoria Nos brindaba la posibilidad de sentirnos en un gran evento lleno de actividades automovilísticas Que aderezaban el evento Lleno de fiestas, fanáticos, drogas, pachecos y monas de guayaba Que nos hacen en verdad desear que exista una celebración como la que está en el juego Forza Horizon 2 nos invita a completar ciertas competencias Pero durante todo este proceso Tendremos que pasar por diversos torneos En los que deberemos conseguir la mejor clase de autos Como el Audi, el Ferrari, el IBM Y... ah no, el BMW Ya que estos se enfocan en la velocidad Mientras tendremos otros campeonatos en donde los caminos se vuelven más terracería Y campo Ya sabes, correr por los maizales y correr por los cultivos Es lo de hoy Diviértete Y para esto será necesario un vehículo rally Esto acompañado de muy variados modos de juego Vamos, es muy difícil no encontrar que hacer en Forza Horizon 2 En nuestro viaje exploraremos 6 destinos diferentes Repartidos por la frontera de Francia e Italia Como Cisteron Castellano No es cierto, no es castellano Es Castelleto Castellano para la banda O Niza O como bien lo conocemos aquí en México Nesa Date unas vueltas por Nesa que te divertirás Entras con un Lamborghini y sales a pata Cada destino tiene un total de 28 campeonatos divididos en 10 diferentes clases Dependiendo del tipo de automóvil En total son 168 campeonatos por completar Pero no te preocupes Ya que completando 15 Seremos campeones de Horizon No le hagas a la mamada Tú puedes ganar sin que te cause tanto esfuerzo Así son de fáciles ahora los juegos El modo de juego que encontramos más gratificante Y que sirve como ejemplo de lo que es Forza Horizon 2 Es el Free Run Tan solo manejamos por las pistas y carreteras Explorando un vasto mundo Creado de manera general por el equipo desarrollador Sintiendo la emoción del manejo Viviendo la fantasía de tener un auto de lujo Que conduces por los más bellos paisajes De las provincias de Nesa Perdón, de Europa Para aquellos que gusten de las competencias También están cubiertos Pues las carreras contra aviones se repiten Puesto que ya las habíamos visto en la primera entrega Y aquí se añade la posibilidad de enfrentarse a trenes Poniendo mano a mano a las mejores máquinas Creadas en carreras espectaculares Pero eso no es todo Ya que durante nuestro viaje en Horizon Nos encontramos en algo llamado Lista de deseos En donde en ciertos puntos del mapa Hay vehículos con un determinado evento Manejaremos toda clase de autos Seguiremos completando un reto específico En algunas ocasiones Es llegar de un punto a otro Antes de que el tiempo se nos termine Otras esquivar X cantidad de autos Realizar varios saltos O alcanzar cierta velocidad en cierta área Algunas veces pueden resultar muy sencillos Mientras que en otras ocasiones Nos tomará más de un intento Y nos llegará a frustrar Queriendo tirar el control Es desesperante Los Drivatars sigue siendo una gran apuesta Para el título Ya que no necesitamos de la inteligencia artificial Si queremos un verdadero reto Ya que si jugamos con la consola Conectados a internet Y si varios de nuestros amigos Andan jugando Forza Horizon 2 Se descargará un registro de cómo juega dicha persona Esto nos lleva Que en el mapa nos encontraremos algunas veces Con el auto de nuestro amigo Sin la necesidad de que este esté conectado al mismo tiempo Podremos retarlo a una carrera callejera Pero debemos tener cuidado Ya que no sigue una ruta O comandos específicos Ya que cada Drivatar es diferente El modo multijugador es muy sencillo Y es muy amigable de usar Ya que solo necesitamos entrar al menú de pausa Para que podamos ingresar a la partida de nuestros amigos O alguna otra Esto hace que nuestra experiencia sea mucho más simple De igual manera nuestros amigos pueden ingresar a nuestras partidas De esta forma todos pueden empezar A competir o a pasar un buen rato Mientras que se pasean por todo el festival Por otro lado tenemos los puntos de habilidad Los cuales nos permiten obtener algunos beneficios Que nos dejan ganar un porcentaje mayor de PE O puntos de experiencia Pero si lo que quieres es pasar un rato más tranquilo No se preocupen Puedes explorar el mapa Para encontrar 150 carteles Los cuales nos otorgan muchos extras Como puntos de experiencia O descuentos en el taller O podrás ir a buscar Todos los carros que se encuentran escondidos en algún lugar Hay un madral de cosas que hacer En Forza Horizon 2 Gráficamente El título luce hermoso a 1080p Desde los autos hasta las playas que recorremos Cada automóvil presume cada detalle de su contraparte real Incluso podremos personalizarlo a nuestro gusto como queramos Crearemos nuestras propias capas de pintura o vinilos Pero si lo preferimos Podremos usar el diseño de alguien más en la comunidad de Forza Un elemento que se ha mantenido gracias al alto interés Que nos genera el poder personalizar nuestro auto de muchas maneras Al tratarse de un juego mucho más arcade No quiere decir que los autos no se dañen Conforme vayamos golpeando y rozando otros carros Veremos como el nuestro va perdiendo toques de pintura O ciertas partes que se van hundiendo De igual manera podemos ver Como el parabrisas se va quebrando Con todos los impactos Que nuestro automóvil recibe No se preocupen por los daños Ya que no afecta su rendimiento Y entre cada carrera Va recuperando su diseño original Así que le podemos romper su madre al coche cuantas veces querramos Las ciudades, caminos, playas, bosques Lucen muy bien a la luz del día Y es en verdad un deleite el trabajo realizado en cuanto a la iluminación Y que gracias a los nuevos agregados Como el cambio entre día y noche Podremos explorar cada rincón del mundo Para encontrarnos el momento perfecto para tomar una fotografía Y tenerla para el recuerdo Si esto no fuera suficiente El cambio climático Es otro gran agregado a la franquicia Ya que en algunas ocasiones Es difícil el control del vehículo sobre el camino mojado El sonido y la música son partes importantes del juego Los sonidos del auto transmiten la perfección del rugir del motor Al correr por una carretera Escucharemos el ruido del motor Como un sonido limpio y suave Pero si entramos en un campo Escucharemos los ruidos forzados del motor Al querer tomar velocidad El raspar de la tierra contra nuestros neumáticos Y la hierba rosada El lustroso metal de nuestro bólido Pero chicos Estamos en un festival Así que la música es otro de los aspectos fundamentales del título Es por eso Que contamos con cerca de 10 estaciones de radio diferentes Cada una Se enfoca en géneros de música distinta Por ejemplo Con Horizon Bass Arena Escucharemos temas mucho más electrónicos Y con Horizon XD Temas más rockeros Todo es cuestión de gustos En una selección muy bien lograda de Soundtrack Que le brinda nuevamente el espíritu Que impulsa al juego Si tú quieres ir escuchando cumbia Y correr en tus autos veloces Tendrás que poner tu iPod Como ya había mencionado En Forza Horizon 2 El título está cargado de contenido Podemos llegar a completar los 15 campeonatos Requeridos para ganar el festival Y después regresar A tratar de completar los que faltan Pero igual tenemos la posibilidad de buscar todos los carteles Y autos que están repartidos por todo el mundo Tenemos un mundo que hacer en Forza Horizon 2 Todo depende Que empeño le pongas Y cuanto tiempo le dediques Porque si es tardado Una experiencia totalmente recomendable Incluso Si fuera el único juego en tu colección de Xbox One Podrías exprimirlo todo el contenido durante mucho tiempo Y lo mejor de esto Es de que lo puedes hacer De muchas maneras muy variadas Y todo el tiempo Divertidísimo Forza ha encontrado una voz propia En un género pequeño Pero muy competido En los videojuegos Aquí se tiene que ser muy original Y Forza Horizon 2 De verdad Lo ha logrado Así que si quieres echar carreras En cualquier lado del mundo Atrévete a jugarlo Si te gustó el video Suscríbete al canal Compártelo con tus cuates Vamos a hacer mucho más videos Aquí en Bug Y dinos ¿Qué juego quieres ver en el próximo video de Bug? Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau